En los próximos minutos conocerán 15 juegos cooperativos de Game Pass ideales para disfrutarlos con un jugador más en una misma consola, en pantalla dividida o en línea. Además les diré cómo dar Game Pass a tus amigos completamente gratis. Aquí se los presento. Iniciamos con la más reciente entrega de una exitosa franquicia de mundo abierto creada por Ubisoft que destaca por tener una campaña cooperativa para dos jugadores llena de acción, diversión y caos. Se trata de Far Cry 6, un juego de disparos y acción en primera persona ambientado en un paraíso tropical controlado por un dictador demente que pretende recuperar la antigua gloria a través de la guerra y el poder junto a su hijo, librando una revolución sangrienta en la que ustedes se verán involucrados. Al ser un juego de mundo abierto podrán explorar las distintas regiones de Yara con una amplia selección de vehículos mientras cumplen con misiones y objetivos específicos para avanzar en su campaña. Viver a zonas invadidas por los fieles seguidores de Castillo con un tremendo arsenal de armas explosivas junto al poder de tus mascotas. Traza tus propios caminos para sorprender a tus enemigos y vive la adrenalina de una guerrilla moderna en Far Cry 6. Deben tomar en cuenta que para poder desbloquear el modo cooperativo será necesario avanzar un poco en su historia hasta cumplir con la misión de Do or Die. Al terminarla podrán acceder al menú para invitar a su compañero sin problemas. Far Cry 6 está disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Llegó el momento de explorar una galaxia muy muy lejana junto a un amigo más para revivir la historia épica de las nueve películas de la saga Skywalker. Estoy hablando de LEGO Star Wars The Skywalker Saga, un juego de acción y aventura ambientado en el universo de la guerra de las galaxias que puede jugarse en solitario o en cooperativo local de pantalla dividida para disfrutar de los momentos más icónicos de cada episodio con el humor característico de la saga de LEGO. Lo más genial es que podrán utilizar al menos 300 personajes diferentes de toda la galaxia con habilidades únicas y clases diferentes como Jedi, lado oscuro, cazar recompensas, droides, entre otros más, para eliminar a los enemigos con fuertes combos de ataque. Entre más avancen en su historia, irán desbloqueando nuevas habilidades y personajes exclusivos. Viaja por toda la galaxia usando más de 100 vehículos, visita lugares emblemáticos, descubre todos los secretos y participa en batallas emocionantes usando el poder de la fuerza. LEGO Star Wars The Skywalker Saga es indiscutiblemente el mejor videojuego de LEGO y lo mejor es que puedes jugarlo en compañía de alguien más, disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. El juego que estás por conocer no solo es uno de los mejores juegos cooperativos para dos jugadores, sino uno de los títulos más sobresalientes del catálogo de Game Pass que incluso ganó el premio al mejor juego del año en 2021. Lo que observan en su pantalla ahora mismo es It Takes Two, desarrollado por Hazelight. Así es, el estudio del tipo que dijo Fuck the Oscars en los Game Awards, un juego de aventura y plataformas diseñado exclusivamente para la experiencia cooperativa en el que tomarán el control de Cody y May. Una pareja en proceso de separación cuyos problemas afectaron la vida de su pequeña, lo que la llevó a pedir un deseo que terminó convirtiendo a sus propios padres en muñecos de tela y ahora la única forma de recuperar sus vidas es trabajando en equipo. Domina las habilidades de cada personaje para superar los increíbles desafíos de un mundo fantástico creado en base a los problemas de su relación, pasando por una enorme variedad de escenarios coloridos y entornos peligrosos que pondrán a prueba su coordinación. Por momentos deberán enfrentar a una aspiradora enfadada, montar arañas o viajar a toda velocidad en un trineo para salvar su historia de amor. Lo más genial de It Takes Two es que cada nivel es una experiencia totalmente diferente, variando sus mecánicas, géneros y complementando su jugabilidad con minijuegos realmente divertidos. Así que si tienen pareja y no saben qué hacer el próximo fin de semana, It Takes Two está hecho para ustedes, disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Llegamos al exitoso juego de supervivencia que sacudió al mundo entero a inicios del 2024, el cual llegó sorpresivamente a Game Pass desde su primer día de lanzamiento. Esto es Palware, desarrollado por Pocket Pair, un juego de supervivencia de mundo abierto que nos lleva a un conjunto de islas habitadas por cientos de criaturas llamadas Pals, las cuales podrás capturar para que te ayuden a sobrevivir a los peligros del mundo y no solo eso. También saben luchar, cultivar, talar y realizar tareas productivas esenciales. De hecho también puedes combinarlos para crear nuevas especies nunca antes vistas. Sal en busca de recursos esenciales, construye un refugio, captura los mejores Pals, sube de nivel a tu personaje y desbloquea un sinfín de herramientas para vencer a los entrenadores más poderosos. A grandes rasgos, Palware tomó como referencia algunas mecánicas de juegos populares como Pokémon, Ark, Zelda y Fortnite, lo que resultó en un éxito inesperado, aunque muchos simplemente lo ven como un plagio. La realidad es que este juego es realmente adictivo y lo mejor es que puedes jugarlo en cooperativo de 2 a 4 jugadores en Game Pass. Lo único que tienen que hacer es crear un mundo, compartir el código con sus amigos y en tan solo unos minutos estarán divirtiéndose a lo grande. Palware está disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Continuamos con una tremenda secuela de un juego de acción cooperativo caracterizado por su alto nivel de dificultad, en el que deberán luchar contra un sinfín de criaturas mortíferas y jefes divinos para evitar la extinción de la humanidad. Gunfire Games presenta Remnant 2, un juego de rol de acción y disparos en tercera persona que se puede jugar solo o en cooperativo con dos amigos para viajar a múltiples mundos invadidos por enemigos letales de todos tamaños que pueden quitarles la vida de un momento a otro. Toma el control de un sobreviviente de la humanidad para explorar las profundidades de lo desconocido en busca de tesoros ocultos y enfrenta a las peligrosas criaturas con un sistema de combate que combina el uso de armas, habilidades y accesorios. Cada jugador puede elegir a una de las clases disponibles para definir un estilo propio de juego, ya sea para hacer daño a distancia, soportar altas cantidades de daño o para curar a sus aliados. Tengan en cuenta que algunas clases irán desbloqueando conforme vayan progresando en su campaña. Si quieren jugar en cooperativo, deberán terminar su tutorial para desbloquear la opción de invitar a sus amigos. Remnant 2 está hecho para aquellos que disfrutan de los juegos repletos de acción y altas dificultades. Disponible en Game Pass para consolas y PC. Si buscas juegos de pantalla dividida y tienes Game Pass, estás obligado a jugar una de las franquicias más icónicas de la industria de los videojuegos. Estoy hablando de Gears of War, una de las mejores series de juegos de acción y disparos en tercera persona desarrollada originalmente por Epic Games y publicada por Microsoft Game Studios en 2006 para la Xbox 360, que sigue la historia de Marcus Fenix, el protagonista principal de la primera saga y soldado de la coalición de gobiernos ordenados, encargado de liderar el último esfuerzo para destruir a la Horda Locust y salvar a la humanidad. Si eres de las personas que no ha tenido la oportunidad de jugar esta franquicia, con Game Pass para consolas podrás acceder a todos sus títulos, pasando por Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War Judgment, Gears of War Ultimate Edition, que vendría siendo la remasterización del primer título, Gears of War 4 y Gears 5 Game of the Year Edition. Incluso podrás jugar a Gears Tactics, su último juego de estrategia por turnos. Lo mejor es que cada uno de los juegos que acaba de mencionar sin incluir a Gears Tactics cuentan con una campaña cooperativa que se puede disfrutar en pantalla dividida desde una misma consola o en línea. Si quieres jugar Gears of War desde PC Game Pass, solo tendrás acceso a Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 4 y Gears 5. La mala noticia es que la pantalla dividida no funciona en esta plataforma, por lo que estarás obligado a jugarla en línea. De los creadores de It Takes Two nos traen otra excelente aventura cooperativa con secuencias cinematográficas repletas de acción que puede disfrutarse tanto en pantalla dividida como en línea. El gameplay que observas ahora mismo es The Way Out, un intenso juego de aventura para dos jugadores que nos ponen la piel de Leo y Vincent, los principales personajes con los que deberán escapar de la cárcel y recobrar su libertad. Este es tan solo el comienzo de una emocionante historia llena de giros inesperados y secuencias de acciones espectaculares que los mantendrán pegados a sus pantallas. Por su parte, Leo es más violento y prioriza la acción, mientras que Vincent prefiere buscar soluciones menos agresivas, dos personalidades completamente distintas que los llevarán hacia un desenlace dramático. La jugabilidad de The Way Out es tan original que parecerá como si estuvieran dentro de una película. Habrán momentos de charla y otros que pondrán a prueba su coordinación para continuar huyendo. Este es un juego que una vez que lo empiezas estás obligado a terminarlo. No pueden quedarse sin conocer el final. A Way Out está disponible en Game Pass para consolas y PC. A pesar de ser un juego con críticas bastante negativas, recomiendo que le den una oportunidad y más si lo piensan jugar en compañía de un amigo. Warner Bros. Games presenta Gotham Knights, un juego de rol de acción y mundo abierto ambientado en una ciudad gótica controlada por los grupos criminales tras el anuncio inesperado de la muerte de Batman, dejando el destino de la ciudad en manos de la Bat-Familia conformada por Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin. Patrulla con total libertad los cinco distritos de Gotham City para frenar los obscuros planes de una nueva organización criminal, descubre una narrativa original y vive enfrentamientos épicos contra algunos villanos icónicos como Harley Quinn, Mr. Freeze y Clayface. Cada personaje cuenta con movimientos, habilidades, armas y accesorios únicos que les permiten realizar fuertes combos de ataque a sus enemigos. Conforme vayan progresando, irán desbloqueando nuevas armas, equipo y trajes que aumentarán sus estadísticas. Si quieren acceder al cooperativo, deberán completar la misión titulada The Langston Drive. Una vez terminada, solo tienen que leer el periódico ubicado en la mesa de la sala para desbloquear el modo. Gotham Knights está disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Llegamos a un intenso survival cooperativo que nos dará un paseo por un mundo nórdico repleto de antiguos enemigos de los dioses que puede jugarse con hasta nueve amigos más. Se trata de Valheim, desarrollado por Iron Gate AB, un juego de supervivencia y exploración ambientado en una tierra inspirada en la cultura vikinga, en la que tomarán el control de un guerrero encargado de matar a los viejos enemigos de Odín y restaurar el orden del paraíso en Valheim. Explora un mundo místico en busca de reconectar materiales valiosos para construir una fortaleza vikinga, crear armas letales y armaduras más resistentes que aumentarán sus posibilidades de sobrevivir. Además podrán fabricar granjas, asentamientos, castillos y barcos para navegar por los grandes océanos en busca de nuevas aventuras. Participan intensas batallas contra un sinfín de criaturas peligrosas haciendo uso de un sistema de combate que permite esquivar, bloquear y atacar rápidamente. La muerte será parte del camino y solo aquellos que aprendan de sus errores serán bienvenidos en el Valhalla. Valheim es un juego de supervivencia ideal para jugarlo con amigos, disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Lo vuelvo a decir, si tienen Game Pass no pueden perderse de la experiencia de juego definitiva de Halo, con una colección que incluye 6 juegos optimizados para disfrutarlos en 4K a 60 cuadros por segundo. Conoce a Halo The Master Chief Collection, la colección ideal para todos aquellos que nunca han tenido la oportunidad de jugar esta legendaria franquicia o bien para los que desean volver a jugarla en compañía de un amigo. Ponte la armadura del jefe maestro para vivir las épicas campañas de 6 títulos junto a sus modos multijugador competitivos con más de 120 mapas y sus clásicos modos de juego personalizados. Esta colección incluye a Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4 y Halo Reach. Todos estos títulos cuentan con una campaña cooperativa de 2 a 4 jugadores. Si quieren jugarlo en pantalla dividida, solo podrán hacerlo desde consolas, mientras que en PC solo puedes invitar a tus amigos con los servidores en línea. The Master Chief Collection está disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Y ya que estamos hablando de Halo, es inevitable recomendarles a Halo Infinite, la más reciente entrega de la saga que llegó como estreno día 1 en Game Pass, que cambió por completo la experiencia al tener toda la libertad de explorar un mundo abierto inmersivo para luchar contra el enemigo más despiedado del jefe maestro. Por si no lo sabías, Halo Infinite se lanzó en 2021 con una campaña que solo se podía jugar en solitario, pero un año después llegó la actualización que todos estábamos esperando. Ahora es posible jugar su campaña con hasta tres amigos más. Si están buscando un juego que los lleve directo a su infancia, definitivamente deben probar Teenage Mutant Ninja Shredder Revenge, un juego clásico de luchas tipo beaten up en el que podrás controlar a Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael para repartir unos tremendos golpazos a lo largo de una variedad de niveles que lucen sus bellos escenarios pixelados muy al estilo de los ochentas. Experimente intensos combates cargados de acción con cualquiera de los siete personajes disponibles que cuentan con habilidades, movimientos y combos de ataque únicos para derrotar a sus rivales. Recorre los clásicos entornos inspirados de la serie de TV de 1987, frena los malvados planes de Crank y Shredder y disfruta sus múltiples modos de juego en su modo cooperativo de dos hasta seis jugadores. Lo mejor es que pueden jugar este título en pantalla compartida desde una misma consola y en PC, o bien en línea sin ningún problema. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Parece que llegó el momento de convertirse en expertos en el arte del escapismo. Este juego pondrá a prueba su destreza mental para resolver una serie de acertijos realmente complicados junto a un amigo. Lo que observan en su pantalla es Escape Academy, un juego de rompecabezas en primera persona que los pone en la piel de dos estudiantes prometedores dispuestos a convertirse en especialistas de los escape rooms, que vendrían siendo un conjunto de salas diseñadas cuidadosamente para poner a prueba su agilidad mental, en las que deberán resolver rompecabezas y escapar antes de que se termine el tiempo. Habrán al menos una docena de escape rooms por jugar y cada una contará con múltiples acertijos complejos que los irán llevando hacia la puerta de escape. Presta atención a los entornos, mueve e interactúa con cada objeto de la sala y comunícate con tu compañero para encontrar la solución. Escape Academy se puede jugar en solitario o en cooperativo para dos jugadores en pantalla dividida y en línea. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Vayan ordenando sus cocinas porque la única forma de salvar a la humanidad es cocinando deliciosos platillos. Estoy hablando de Overcooked 2, desarrollado por Ghost Town Games, un juego de simulación de cocina cooperativo de hasta cuatro jugadores en el que deberán preparar un sinfín de platillos para frenar al feroz pandemonium. Habrán decenas de niveles por completar y un mapa interactivo que irán descubriendo para seguir avanzando en su historia principal. Conforme vayan progresando irán desbloqueando nuevas recetas mucho más complejas que pondrán en graves aprietos a quienes estén en la cocina. Por momentos deberán crear deliciosos pasteles, hamburguesas, pizzas, sushi, pastas, entre otros platillos más en distintas ubicaciones. Además de la campaña podrán jugar sus modos versus para luchar con sus amigos y ver quién es el mejor chef. Overcooked 2 es tan divertido que las carcajadas no harán falta. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Llegamos a un título que fácilmente podría considerarse como una de las mejores experiencias cooperativas disponibles hoy en día en el catálogo de Game Pass, aunque debo advertirles que si tienen aracnofobia podrían asustarse más de lo normal. El gameplay que observas en estos momentos es The Grounded, un juego de acción y supervivencia en el que los protagonistas han sido reducidos al tamaño de un insecto y ahora deberán buscar la manera de sobrevivir a los terribles peligros del patio trasero de su casa. Estará repleto de insectos hambrientos como arañas, abejas, saltamontes, hormigas y muchas otras especies que pondrán en grave peligro sus vidas. Como todo buen survival, será necesario salir a explorar con extremo cautelo los entornos hostiles en busca de recursos para construir un refugio cuanto antes. Conforme vayan avanzando, irán desbloqueando recetas de fabricación y objetos con los que podrán defenderse de las amenazas. Descubre una historia apasionante de ciencia ficción, recorre una variedad de biomas espectaculares y evita salir de noche, porque los más temibles depredadores estarán buscando el momento preciso para atacarlos. Con el paso del tiempo, Grounded ha ido implementando actualizaciones enormes que añadieron mucho contenido que cambia por completo la experiencia, así que este tal vez sea el momento ideal para instalarlo de nuevo en su biblioteca. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Si Itakes 2 llamó su atención, no hay duda de que este juego también lo hará, ya que desde los primeros minutos formarán un vínculo inseparable que los guiará hacia un emotivo final. Conoce a Unrival 2, desarrollado por Coldwood Interactive, un juego de plataformas y rompecabezas ambientado en una tierra desolada en el que encarnan a dos Yarnis dispuestos a perseguir la chispa de la aventura para devolver la vida a un mundo fantástico sumergido en la oscuridad. Puedes jugarlo solo tomando el control de los dos Yarnis o en cooperativo local con una persona más, que vendría siendo la experiencia ideal para disfrutarlo al máximo. Descubre una historia repleta de energía e inspiración, enfrenta con valentía cada desafío del mundo y revela un vínculo inquebrantable de la amistad. La mala noticia es que en Unrival 2 no se puede jugar en línea, solo en pantalla compartida desde consola o PC. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Estos son los mejores juegos cooperativos disponibles en el catálogo de Game Pass hoy en día. Como le dije en un inicio, ahora les enseñaré cómo pueden regalar 14 días a sus amigos para que prueben este servicio. Esto solo funciona a través de PC Game Pass, es decir, no pueden obsequiar Game Pass a aquellos que estén desde sus consolas. Si están en su PC, solo necesitan instalar la app de Xbox, iniciar sesión con su cuenta de Game Pass y darle clic en el botón de dar PC Game Pass. Esta pestaña aparece en el menú principal de la aplicación. De esta forma puedes regalar 14 días de Game Pass hasta 5 amigos diferentes. Si quieres conseguir Game Pass por más de un año a un precio mucho más barato, recomiendo que miren el video que aparece ahora mismo en su pantalla. Suscríbase a ReviewMe para más contenido de Game Pass. Gracias por su apoyo, reviewers. Soy Luis Mi García y nos vemos a la próxima.